Las Águilas de Mexicali se colocaron solamente a un triunfo de la serie final al derrotar a los Tomateros de Culiacán 3 carreras por 2 en 14 entradas. Este fue el tercer triunfo de las Águilas en la serie y hoy buscarán ganar el cuarto para llegar a la serie por el campeonato. Mexicali se puso adelante con un trayazo que pasó por el Jardín Central en la quinta entrada con un cuadrangular solitario de Jorge Carrillo. Las Águilas lograron el empate de manera dramática en la novena ante Oscar Villarreal tras un doblete de Walter Ibarra abriendo la tanda. El empate logrado por las Águilas en la novena tiró por la borda la gran labor de Anthony Vázquez quien había dado la nota al realizar una apertura de 7 tandas completas de apenas 5 hits, una carrera, 0 bases y 3 ponches en trabajo de apenas 85 lanzamientos. De esta manera los de Mexicali están a un partido para acceder a la siguiente ronda. Para MVM Deportes, Alan Pacheco.